¡Ariá! ¡Vámonos otra vez, mi hermano! Desde el suelo, ¿eh? Vamos a verlo todo por igual a valer, con casi fuerte para arriba. ¡Esta es! ¡Ariá! ¡Vámonos! ¡Ahí, a seis! ¡Ase es la gente buena ahí! ¡Más alejado! Seguimos cuidando el cócter derecho con la caída de la calle. Así. Cierta. Tienes que cuidar el cócter izquierdo ahora, ¿eh? Con el lugar aquí. Con el ursillo. Cuidado ahí. Así, valiente. Así. Y seguimos manteniendo el sol. Eso es. Venimos abajo. Otra vez, otra vez. Así, valiente. Así. Y siempre rachando el talón. Ahí. No nos ha borcicito. No nos ha borcicito. Siempre ganándome. La mano me trasero. Un puntito más calma. Que es el frío. Es el frío. Es el frío. Y es el frío. Es el frío. Es el frío. Es el frío. ¡Vamos!